Que no quede ningún árbol, porque aquí se va a construir el hotel más grande y lujoso del país. Aquí nadie va a tocar estas tierras. Ustedes vienen de la ciudad y quieren dañar todo, pero nosotros no lo vamos a permitir. Vamos a cuidar nuestros arbolitos. Señorita guapa, ¿y a usted quién la invito? Pero esta obra será un hecho. Así que vaya con sus reclamos para otro lado. Escúcheme bien, usted cree que porque está vestido así tiene más derecho que nosotros, pero no. Aquí me voy a quedar. Realmente no quise ofenderte, pero quiero que me entiendas. Y bueno, yo entenderte. Sé que quieres cuidar a tu pueblo, pero aquí se va a generar empleo. ¿Empleo al cual tú puedes aplicar? No, esos trabajos son solo para palanqueados. Para esos que tienen contacto con ricachones. Pues déjame decirte que eso es mucha mentira. Mi jefe tiene previsto darle trabajo a todas las personas que habitan aquí. Ya te digo, incluso tú puedes aplicar. Mira, me presento. Soy el capitán Jimmy Macías. ¿Cuál es tu nombre? Isis. Isis Ofelia. Isis. Déjame decirte que tienes un nombre muy lindo. Así como tu ojos. ¿Lo dices en serio? Por supuesto que sí. O dime tú, ¿por qué tendría que mentirte? Me habían dicho que en este pueblo había mujeres lindas, pero jamás me imaginé encontrarme una como tú. Isis, ¿qué dices? ¿Me enseñas tu pueblo? Y de paso, yo te digo la idea que tenemos aquí. Sí, claro, claro que sí. Bueno. Venga conmigo. Claro. Me esperan aquí. Bueno, Isis, veo que ustedes realmente aman estas tierras. Las tienen bien cuidadas. Bueno, pero es que es la madre tierra la que nos da todo y nosotros tenemos que protegerla y cuidarla. Bueno, pero con lo que te expliqué yo creo que ya te quedó claro. Lo único que queremos es construir un hotel. Y ustedes van a ser beneficiados. Incluso van a venir muchos turistas aquí. Bueno, después de que me explicaste un poquito ya ahí sí entendí. Yo la verdad estoy contenta porque siempre he querido como ver a mi pueblo mejorar, como crecer. Pero es que ahora falta convencer a la comunidad y a mi papá que a veces es un poco terc, piensa a la antigua. Y creo que ahí va a estar un poquito difícil. Créeme que para mí nada es difícil. Así como te lo expliqué a ti, se lo puedo explicar a toda tu comunidad. Incluso a tu papá. Y hacerlo entender que todo esto, lo que estamos haciendo es por el bien de ustedes. Por el bien común. Está bien. Bueno, yo creo que si les explicas como me explicaste a mí, yo creo que quizás digan que sí. Bueno, me voy a mi casita. Si necesitas algo no dejen buscarme. ¿Ya? Isis, espera. Mira, yo quería pedirte algo. ¿Sí? Mira, tal vez suene muy precipitado para ti, decírtelo ahora. Pero, ¿tú podrías regalarme una cita? Es que no sé, porque mi papá dice que ustedes los militares tienen muchas mujeres por ahí y que solo vienen acá a los pueblos a jugar con nosotras. Mira, realmente yo no puedo hablar por todos. Pero sí puedo hablar por mí. Y yo no soy así como dice tu papá. Pero bueno, para eso creo que tienes que conocerme. Las palabras se las lleva el viento. ¿Qué te parece si me aceptas la cita y te demuestro todo lo contrario? Mira, aquí afuerita del pueblo hay una feria. ¿Podemos ir? Bueno, está bien. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces paso por ti a las 8. ¿Qué te parece? No, eso es tardísimo. Papá me llega a ver saliendo esas horas y se va a molestar conmigo. A las 5 y 30 te busco aquí, ¿sí? Perfecto. Chao. Chao. Te busco aquí a las 5 y 30, ¿sí? Ok. Bueno, yo la verdad es que sí me divertí bastante hoy. Y yo contigo. Ya, cacota. O sea, oye, oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? Papá, te prometo que no estábamos haciendo nada malo. No estaba pasando nada. No estaba pasando nada. Yo conozco que te quedo. ¿Y quién es este señor? Eh, don Tulio. Don Tulio, yo le puedo explicar, sí. Por favor, yo soy Jalán y la respeto mucho. No me venga con ese cuentito que ya viéndole la parada nomás del uniforme que tiene, yo ya sé cuáles son sus intenciones. Además, en el pueblo andan que murmuran un poco de cosas que van a hacer aquí. Y por mi parte yo no lo voy a permitir. Otra cosa, Orfelio, ¿usted qué es que se manda sola que anda saliendo así sin pedirme permiso? ¿Usted piensa que porque ya no está su mamá, su Melia, que descana en paz? No, 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 nadie, nadie la manda. Tiene que rendirme cuentas a mí, pues. Pero, pero papá, es que después si te digo algo te molesta y no me deja de hacer nada. O sea que, ¿usted un momentito? O sea que yo estoy aquí pintado y la confianza que tenemos, ¿a dónde está? Don Tulio, en eso sí tiene mucha razón y le pido disculpas de mi parte. Yo hablé con Isis y le dije para poder conversar con usted, para pedirle permiso. Pero ella no quiso. Usted no se manda sola, mija. Además, escúcheme, yo que siempre le he dicho de estos hombres. Ah, que solamente vienen aquí para utilizarle el tesorito y la dejan ahí. No, papá, yo a Jimmy lo amo. No, don Tulio, permítame decirle que yo a su hija la quiero para bien. Yo también la amo. Usted también la amo. Oiga, ¿ustedes saben lo que es ese significado? Además, mire, aquí yo creo que se termina esta vaina de estas hoteles que quedan a hacer aquí, un poco despiso, y usted se va a ir con su mujer a esta área. Son hoteles y déjeme decirle, yo no tengo mujer. Incluso, don Tulio, ya pedí el cambio a esta ciudad para poder estar más cerca de su hija. Mire, en serio, yo a su hija la amo demasiado, la respeto demasiado y quiero lo más bonito para ella. ¿Cómo que se llama usted? Jimmy Macías, Capitán Jimmy Macías. Don Capitán, por ahí hubiese empezado, pues. Usted sabe cómo es que está la vida ahorita, que nomás que dejan a esa muchacha, se le roban el tesorito y la dejan ahí con la criatura. ¿Y quién es que tiene que ser responsable? Yo. Y si viene, anda triste, ¿quién tiene que ser responsable? Yo. ¿Y para la comida? ¿Quién se tiene que ser responsable? Yo. ¿Entonces? Entonces, entonces, nada, don Tulio. Aquí las cosas no son que solamente que la amo y que va a pedir el pase. Ustedes aquí tienen que respetarme la casa. Aquí tienen que... Si yo digo salen a una hora, regresan a la otra hora que yo les digo. Aquí no es que ustedes van a ser la que le van a... Y usted, Orfelia, vamos a tener que hablar muy serio. No, 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 papito. Lo que tú digas. Lo que tú digas. Y claro que sí, se va a cumplir su palabra tal cual la está diciendo. La palabra del hombre vale oro. ¿Una cosita? Sí. Por ahí tengo una Marta Julia. No vaya a querer que yo la utilice. Déjame que yo la conozco más que usted. Y tranquilo, que eso no va a suceder. Ya le digo, yo quiero formar una familia con su hija. Quisiera casarme y tener hijos. Mire, señor capitán. La verdad que yo siempre he querido lo bueno para mi hija. Y a la final no tenemos grandeza, pero... Yo lo único que le he enseñado a ella son buenas cosas. Que sea humilde. Y que consiga una persona que realmente la ame. Que esté una buena y una mala. Y bueno, pues si esa es la decisión de ustedes. Yo lo único que tengo que darle es la bendición. Créame que no le voy a defraudar, don Tulio. Lo único que quiero, ya le digo, es amar a su hija, respetarla. Y bueno, muchísimas gracias por su bendición. Bueno, no ha terminado. Perdón. ¿Qué sé? ¿Qué estoy hablando con el capitán? A ver, ¿qué sé? Antes de pasar al siguiente nivel, como dice la gente allá de la ciudad. Dar el siguiente paso. ¿Ah? Dar el siguiente paso. Ahí. Vamos ahorita acá que tengo una vaquita, para ver si se va a ordeñar. Y otra cosa. A ver si nos refrescamos con coco, porque creo que es el único coco que se va a comer por ahora. Les preocupes por eso, don Tulio. Y bueno, muchísimas gracias. El coco es suficiente. Vaya, caminando. Gracias, don. Vaya, yo lo sigo, yo lo sigo, que voy a ver acá para bajar su coco. Un caos. Un caos. Ay, esta orgelia. Ya le está picando eso, parece. Capitán Macías, pero qué alegría verlo, pensé que había acertado la vida militar. Mi mayor, un gusto verlo. Ah, mi mayor, se lo olvidó. ¿Cómo se presenta la vida militar aquí? Buenas tardes, mi mayor. Sin novedad, todo por aquí. Sin novedad. Coménteme, estimado soldado, ¿por qué usted anda sin uniforme? ¿Desde cuándo y por qué? A mí no se me ha presentado ningún informe respecto a esto. ¿O es que anda de inteligencia? Yo no sé. Pero responda al soldado que le estoy preguntando. Pecho, un dos. Tres, cuatro. Mi mayor. Abajo. Arriba. Abajo. Manténgase abajo. Y dígame, ¿desde cuándo aquí el soldado decidió quitarse el uniforme y presentarse de civil? ¿O es que qué? ¿Te manda solo? Pero, permítame explicarle. Un dos arriba. Tres, cuatro, mi mayor. ¡Pero empiece rápido! Yo estoy cumpliendo con mis horas, tal cual. Mi amor. Ya, está listo el almuerzo. Ah, pero qué belleza. Todo tiene una explicación. Capitán Macías. Decidió emigrar de la vida militar y definitivamente colocarse a la vida civil, aquí con la docella. Mucho gusto, estimada. Buenas tardes. Coronel Carrillo, para servirle. Isis, la prometida de Jimmy. Ah, la prometida. Pero, Capitán Macías, ¿por qué no nos informó? Uy, si yo informaba a toda la cuadrilla, veníamos y le hacíamos una ceremonia. Sobre todo en particular, porque aquí el caballero tiene una función especial en este territorio, ¿no? Que por lo visto no la ha cumplido. Mi amor, por favor. ¿Podrías ir y prepararnos un par de juguetos, sí? Claro, mi amor. Qué desportes de mi parte. Bien pueda, señorita. Entonces, ¿me puede explicar aquí el Capitán Macías? Desde cuándo decidió empezar la vida amorosa y dejar la vida militar, cuando sabía perfectamente lo que nosotros tenemos que hacer en este territorio. Le estoy diciendo, yo estoy cumpliendo con mis horas acordadas, ahorita estoy en descanso, estoy en mi tiempo libre. Ah, el tiempo libre. Rara la ejecución, porque que yo sepan, la base no me han informado del tiempo libre. Pecho un dos. Tres, cuatro. Mi mayor. Y entonces, mientras baja y se mantiene abajo, rápido, me va explicando cómo va la ejecución del territorio acá. ¿Por qué no está podado? ¿Por qué no está limpio lo que queramos de hacer última vez? Está en perfecto estado, mi mayor. Ah, pecho arriba. Tres, cuatro. Ve a su dama, así es. El hecho de que usted tenga un tiempo especial para juntarse con las pueblerinas que están aquí, no quiere decir que lo hemos enviado a hacer vida amorosa, ¿entendió? Le exijo respeto, mi mayor. Lo exige cuando tenga su uniforme puesto y cuando esté cumpliendo sus funciones. Y agradezca, agradezca que el general no está aquí presente. De lo contrario, esa carita bonita. Y parece bien que está hablando con su comandante en jefe, ¿o qué? Agradezca que mi general no está presente. De lo contrario, recibiré un castigo bastante justo. Y créanme, tengo bastantes ganas de ejecutir. Así que cuando vuelva, quiero un informe detallado. ¿Entendió su al lado, Macías? Entendido. Cuádrese, que no le he pedido descanso. ¿Entendido, mi mayor? Así me gusta, como hombrecito. Venga, y aprovechando el asunto. Descanso. Aprovechando este asunto. Porque usted no me hace un favor y me consigue una prima, una amiga de la muchacha que la acaba de visitar. ¿Para qué las pueblerinas son bonitas o no? A ver si por lo menos me desestreso. Ya que ciertas personas lo único que causan es problemas y limitan la ejecución de un proyecto. Mi mayor, pues déjeme decirle que... Que esta vez no es como usted y yo acostumbramos. Ah, resulta que el capitán se nos enamoró. Permítame explicarle. Cuénteme, a ver, cuénteme, soldado. Sí, sí, estoy enamorado y... Qué bonito. Me voy a casar. Ah, se va a casar. Pero qué bella vida. ¿Y cuándo tenía usted la dicha de informarnos o invitarnos? Mi general estaría muy gustoso de viajar. 18 horas en helicóptero, 3 en canoa para asistir a su hermosa boda. El mayor estaba por enviar el informe para que ustedes conozcan todo, pero tenía que estar seguro de lo que iba a hacer. Oh, qué bueno. No, vuelvo y repito, el general a estar contento. Envió a su mejor soldado para que despoblara todo esto y resulta que resultó casándose y sembrando coco y mango. Qué bonito. Vea, soldado Macías, le voy a dar un ultimátum. Espero que vaya cuadrando todo el personal que está aquí. Le doy 24 horas para que se acerque al régimen y dirija toda la maquinaria y deje esto de una vez pelado. A esto vinimos y esto lo vamos a hacer. ¿Entendió? Bueno, he entendido a mi mayor, pero le tengo una noticia buena y una mala. La mala es que, bueno, comienzo por la buena. La buena es que usted no ha revisado todo el campo. Ya está listo para la construcción del hotel. ¿Y la mala? La mala es que, con todo el respeto que usted se merece y la consideración, tantos años trabajando bajo su mando, mi mayor, quería pedirle un favor. Cuénteme, ¿quiere que sea su padrino o qué? No, no, bueno, sí, si usted desea, claro. Lo que pasa es que esas casas que usted ve ahí no van a ser demolidas. Perdón, ¿y desde cuándo aquí el soldado se le facilitó la oportunidad de opinar qué se iba a quitar y qué no? Sabe perfectamente que nosotros venimos a despoblar absolutamente todo, a limpiar el terreno, sin o con. Si alguien está en contra, por favor, no nos interesa. Además, mi general tiene cierto presupuesto dedicado para construir. Mi mayor, permítame. Permítame nada, soldado Macías. Le repito la orden, 24 horas le doy para que poble todo esto y traiga la maquinaria a este lugar. ¿Entendido? Caso contrario, entenderé que es desobediencia militar. Y usted sabe cómo nos gusta tratar a los soldados que desobedecen. ¿Entendido? Cuadre ese soldado, ¿entendido? Y mayor, eso no se va a poder. En esas casas que le estoy diciendo vive la familia de Isis. Parece que el que no me entendió fue usted. Y si usted decidió casar, pues usted verá para dónde se los lleva. Pero a mí no me salga con bolas de cacao porque no lo voy a entender. ¿Entendido? Así que le doy 24 horas para que cumpla la orden y se lleve a su prometida para otro lado. Y de al cabo, simplemente son pueblerinos. Entendido, mi mayor. Así me gusta, soldado. Póngase el uniforme. Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le digo a Isis y a su familia? Caballero, buenos días. Caballero, buenos días. ¿Y vos quién eres? ¿Qué vienes a entrar a mis terrenos? Le informo, caballero, que usted está en territorio privado. Y quien está hablando de ti es el coronel Carrillo. Así que tenga la bondad, por favor, con sus pertenencias y desalojese aquí. Aquí vos estás equivocado. Quien está en territorio privado eres tú. Esto es nosotros. Toda esta casa la construimos nosotros. Tenga la bondad, civil. Hágame el favor, desaloje este lugar. Porque le repito, una y otra vez. Este lugar fue vendido hace aproximadamente más de 48 días. Y esta etapa está en desalojo. Así que, por favor. Mire, por mi estado civil no me pregunte. Yo soy soltero, soy viudo, mejor dicho. Pero sí le digo, aquí nadie se va a meter. Yo veré cómo soluciono esto con mi hija. Pero de aquí nadie nos va a sacar. Mire, caballero. Mi intención no es amenazarlo, ni mucho menos ofenderlo. Pero déjeme decirle que todos estos terrenos fueron vendidos a la promotora de edificios hace aproximadamente más de dos meses. Así que, mi único informe es presentarle que tienen que desalojar absolutamente ya. Usted está equivocado. Aquí nadie le ha vendido nada. Tenga la bondad, caballero. No me vuelva a colocar una mano encima porque, lo contrario, tendré que utilizar la fuerza. Usted no va a utilizar la fuerza, mi papá. Por eso le digo. ¿Usted me conoce de que yo tengo a Marta? Caballero, tenga la bondad. Yo estoy hablando. Usted escucha, ¿entendió? Aquí hay un documento donde ustedes aprobaron el desalojo de este lugar y renunciaron a todas estas propiedades. Y si no me cree, tenga. Ahora, si ustedes son un informe un poco más dinámico, no hay problema. Puede bajar a la ciudad y ver el informe respectivo. Esto no me sirve porque no sé ni leer. Y además que no sé ni escribir y nosotros no le hemos firmado nada. Venga, señorita. Parece que usted sí está más consciente de lo que yo le estoy hablando. Y vuelvo y le repito. La idea no es utilizar aquí la fuerza. Así que, en un planeamiento de socialización, tenga la bondad, coja sus cositas y vaya saliendo. Es más, la maquinaria está por llegar. Les doy seis horas. ¿Seis horas? ¡Ni seis horas! ¡Eso es mentira! Y Jimmy va a venir para ayudarme a desenmascararlo porque nosotros vamos a luchar por estas tierras. Me imagino que cuando se refiere a Jimmy, está hablando del Capitán Macías, ¿no? Ay, señorita. Si le prometió eso, así como le prometió amor, pues déjeme decirle que le están fallando. Así como los marinos tienen una en cada puerto, nosotros tenemos una en cada pueblo. Además, por si usted no lo conocía, el Estado Civil del Capitán Macías es casado y con hijos. ¿Eso no se lo dijo? Bueno. Y como nosotros vamos a vender toititos, yo no sé ni escribir. Lamento decirle, caballero, que vuelve y repito, ustedes se dieron ese terreno, así que tenga la bondad. En seis horas viene la maquinaria y no los quiero ver aquí. ¿Dónde está mi nombre ahí, dígame? En ese papel. Ni una sola palabra. Así que si necesitan un informe detallado, bajen a la ciudad. Pero, ¿sabes? Yo te lo dije clarito. Ese de Jimmy, lo único que venía es a llevarse tus tesoritos. Yo te dije que eso tenía que ser. Bueno, bueno, situación de... Ay, que estamos aquí conversando con... Situación de civiles no me interesa y le repito por una última vez. En seis horas viene la maquinaria, así que espero no verlos aquí. ¿Entendido? Ah, papá, yo me enamoré de Jimmy, papá. ¿Qué te vas a estar enamorando? Ay, Orfelio, sé Jimmy, no más lo que ven. Ahora, ¿qué? Creo que está en mi huella, ¿por qué es lo que tengo esos papeles así? Ahora sí tenemos que recorrer nuestra cosita, Orfelio. ¿Para irnos aquí? Ya, 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 papito, cálmate. Ahorita hay que pensar que ahora vamos a ir. ¿Y ahora para dónde vamos a agarrar? Ayúdame, ¿no? ¿Cómo te me pones así, patito? Ahora vamos a trastear ahí para llevar lo que podamos. Papito, perdón. Ahora dime otra cosa. ¿Qué? Yo te lo diste, ¿verdad? Julio, papá, no. Julio, mira mi cara, papá. ¿Cómo vas a...? Ay, en tu cara, dije, muchas cosas, amor. Isis, mi amor, te tengo una... Mi amor, ¿qué? ¿A qué vienes aquí? ¿A burlar tu familia? ¿A burlar de mí? ¿De qué hablas? ¿Cómo de qué hablo? Aquí vino tu querido superior a decir que habíamos firmado los papeles. Y que habíamos entregado las tierras y la casa. Los papeles que tú los hiciste firmar. Escúchame, Isis. Todo eso tiene una explicación. No es como tú crees. Mira, todo es un malentendido. Sí, yo le hice firmar todo esto, pero yo no sabía que esas firmas eran para demoler sus casas. Cuéntame algo, Jimmy. Un malentendido, así como que tienes esposo en la ciudad y que tienes hijos en la ciudad y que viniste aquí a pasar el tiempo conmigo. Tranquilízate, sí. No es como tú crees. No es así. Yo no tengo hijos. No tengo esposa. Sí tenía una relación. Pero antes de venir acá, yo la terminé. Porque era una relación muy top. Jimmy. A silencio. Porque yo a ti no te voy a creer ni una sola palabra de lo que me digas. Yo a ti no te pienso creer más. Te felicito. Ah, te saliste con la tuya. Y sí. Jugaste conmigo. Y sí. Me engañaste. Jugaste con dos personas al mismo tiempo. Engañaste a mi papá y en cuestión de segundos le arrebataste todo lo que le costó una vida construir. Oye, escuchaste a mi hija. Y ten la bondad, por favor, de retirarte. Aquí nos han mentido. Yo desde un principio yo te dije, no me falles. Y fue lo primerito que me hiciste. Ah, mi tesorito. ¿Usted qué piensa? Que porque ella nomás tiene padre, no tiene madre. ¿Usted piensa que ella está sola? No es así. Y escúcheme otra cosa. Se podrán quedar con tu idictito lo que está aquí. Porque lo material se puede recuperar. Pero la honestidad, la humildad y lo que uno lleva de corazón, eso nunca. ¿Usted dice que ha sido mentira? Don Tulio. Le estaba diciendo a su hija y ahora se lo digo a usted. Todo es una confusión. Nada es como ustedes piensan, nada es como ustedes creen. Todo se salió fuera de contexto y la verdad es que mi mayor vino con mentiras acá. Sí. No vino con mentiras, vino con un papel que estaba con nuestra. Escúchame. Firmas. Con la huella de mi papá. Esa es la que usted me hizo pintar. Además otra cosa. Usted dice que es mayor, que es mayor. Si debe estar más joven que usted. Yo no sé cómo que ustedes la verdad solucionan esto. Mire. Una cosa sí le voy a decir a este señor Jim. Mi hija. Mi hija es lo más grande que yo tengo. Y usted me la vino a engañar. Me la dejó ilusionadita, ¿no? Tenga la bondad de retirarse. Que aquí nosotros también vamos a hacer lo mismo, pero a nuestro ritmo. Don Tulio. ¡Caminando! Lo voy a solucionar. ¡Caminando! Tranquila, mija, yo sé que ya está entregado eso. ¿Ya qué vas a hacer? Ya eso ya no se puede. Ya no es rectificador, hay que lo arregle, pero... Vaya, vaya, vaya. Ahora entiendo por qué el capitán Maciás se entretenía tanto por aquí. Y no lo juzgo. ¿Cómo le va, Silvines? Sus palabras están de más. Por supuesto que sí. No lo digo yo, lo dejo usted. Así que tenga la bondad, termine de recoger las poquitas cosas y se me... Aquí. No, 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 ya va. Usted dijo que todavía teníamos algunas horas y no hemos terminado todavía. Pues el tiempo se acabó porque la gana se me dio. ¿Entendió? Ahora ya no son seis, sino dos horas. Ahora no son dos horas, sino un minuto. Así que... Tenga la bondad, retírense de aquí. Nos vamos a ir, pero mire, le voy a hacer una cosa bien clara. Usted puede ser autoridad, puede ser mayor, menor, lo que sea. Pero eso sí le voy a decir. Nosotros somos humildes, pero nosotros también tenemos derecho, tenemos izquierdo. Y nosotros solititos nos vamos a ir de aquí. Así que no tengan que coger naditita de nuestras cosas porque se nos vayan a perder nuestras cosas que tenemos aquí. Porque se ve que usted es medio... Medio Roberto. Ya, terminó. Gracias, muy amable. Nos vamos a ir de aquí. Ah, no. Así que pase a la maquinaria. Un momento, mi general. Otra vez. De aquí nadie se mueve. Ah, sí. Se supone porque usted lo dice o porque se enamora aquí de la doncella. Cuéntenos. Efectivamente, porque lo digo yo y lo dicen los papeles. Sí, papeles que ellos firmaron. Donde usted le dijo a su superior. O bueno, no le dijo que aquí vivían comuneros. A ver, soldado, aclare esa circunstancia porque tenga la amabilidad. Tenemos que desalojar ese terreno aquí inmediatamente. Aquí está el informe. Mandado por su superior. Donde claramente dice que aquí no se puede demoler ninguna casa. O sea que a usted se le ocurrió la maravillosa idea de presentarse frente al general sin mi autorización, soldado. Efectivamente, general. Efectivamente, general. No, coronel. Coronel. Paso un dos al pecho, tierra. Pecho un dos. Ah, me vais a obedecer. Soldado, no se lo voy a repetir. Pecho un dos. Usted está buscando la baja, soldado. Por su impresión de ella. Para tu información, la baja la pedí yo. Ah, así que de ahora en adelante tú no me puedes dar ni una orden. No, ok. No hay ningún inconveniente. Entonces el soldado decidió sacatar órdenes. No hay ningún problema. Por la vida militar o por la vida civil le puedo hacer la vida de cuadritos. Así que tranquilo. Vida militar ya no porque lo están esperando. Para darle la baja. Cuando mi general se entere de todo esto. Ya lo sabe. No, no sabe todo. Ya lo sabe. Péseme atención. Esto no se queda así. A ver, a ver, a ver. Jimmy ya le dijo que no es su, su, su. Y además los papeles dicen que usted no tiene derecho aquí. No se preocupe, señorita. Derechito, derechito. No se preocupe. Y espero que le haya aclarado lo de la mujer y los hijos, ¿no? Sí, tranquilo, no pasa nada. Que todo es una farsa. Eso. Bueno. Al parecer no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Nada. ¡Nunca! Bueno. Váyase que aquí nadie lo quiere. Nos veremos pronto. ¿Entendido? Que Dios lo permita. Ya, espera un momento. No, no, no. Papá, papá. Sí, sí. Mejor que se vaya. Aquí nadie, no es bien recibido y nadie lo quiere. Ya, ya, papá, ya, ya. La próxima le va a pagar. Ya, ya. Entonces, ¿tú fuiste capaz de darte de bajar por nuestra casa? Sí, sí. Por tu felicidad, yo sería capaz de todo. Eh, mira. Ya, papá. Y... Por lo de mi trabajo, no te preocupes. Miren, yo solo... Don Tulio. Isis. Don Tulio. Isis. Estos documentos le pertenecen. Lea, ¿verdad? ¿Le crees que yo no sé leer? Papito, ahí solo dice que... Que las casas son nuestras otra vez. Que las tierritas también. ¿En serio? ¿Eh? ¿Es en serio? Sí, papi. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Estamos viviendo aquí? ¿Estamos viviendo aquí? ¿Estamos viviendo aquí? No lleme, no lleme. No lleme. Don Jimmy, yo creo que... Usted merece una disculpa de parte mía, porque... Ya. No me porté. Déjeme disculparme, señor. No me, no me... No sé qué me pasó. Usted sabe que uno por la familia hace lo que sea. Y este tesorito... Que ya no es, pero... Tenemos nuestras tierritas. Ay, hermano. Gracias. Ya, está bien. Don Tulio. Pero... Bueno, esto yo creo que es lo mínimo que puedo hacer para disculparme por todo el malentendido. Ya, papito. Ya tiene la emoción. Sí. El amor también. Y también quería decirles que... Que... Dinero no es eso, así que nosotros. Nos gusta es trabajarlo, ciudad... Oye, oye. Isis. Sí. ¿Te quieres casar conmigo? No. Que si quieres el mismo. Caso que a mí me han preguntado el jabón. Sí, me lo casé. Sí, sí, sí. Si quiero. Créeme que me haces el hombre más feliz del mundo, Isis. Y no me haces perder nunca. Gracias. Créame en que nunca más nadie va a venir aquí a quitarle... A quitarle lo más preciado que ustedes tienen. Y bueno. También quería decirles que... Desde ahora yo me vengo a vivir con ustedes. Claro, si usted lo permite. ¿Dónde vas a dormir, muchachos? Ahí está acomoda con ella. Ahí está acomoda con ella. Claro, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Yo no me queda más nada que decirle que... Que sean felices. Que sean felices y... Ni cómo ya invitarlo a comer coco como la primera vez porque... No hay nada. Perdón por no haberse ido en ti la primera vez. Tranquila, mi amor. Yo le tengo emoción. Ay, Dios. Te voy a hacer de pie. Es la emoción. Ay, ya, papá. Es la emoción. Ven acá. Vamos, vamos por los manguitos. Hola, ¿qué tal? Y ya sabe que estoy distinto a eso que acaba. Hola, ¿qué tal? Somos un grupo de actores. Este video ha sido guionizado y dramatizado. Y nadie sufrió ni daño ni físico ni psicológico. Espero que este video sea de gusto para ustedes y lo comparten toda la familia. Vamos por unos coquitos. No.